Si reventamos el botón de likes y llegamos a los 2000 me gusta en menos de 3 horas, seguiremos subiendo más videos diarios de las noticias de Boca. Si sos nuevo y no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscribite y activá la campanita para que te avise cada vez que subamos contenido. Ahora sí, vamos con el video. Preocupación en Boca, 4 bajas confirmadas en el plantel. Lejos está de ser una gran semana para Boca. La derrota en el debut de la Liga Profesional en Tucumán, sumado al empate con sabor a derrota ante Fortaleza, como si no hubiese sido solo suficiente el golpe para el conjunto de Diego Martínez, a eso se le sumaron las secuelas físicas del partido. Cuatro titulares terminaron tocados y se confirmaron los diagnósticos de cada jugador. Los cuatro futbolistas afectados son Luis Advíncula, Nicolás Figal, Paul Fernández y Cristian Medina. Y a continuación, te cuento más en detalle qué tiene cada uno en particular. Cristian Medina sufrió una fuerte contusión en la zona de las costillas, cerca del pulmón, que lo obligó a salir de la cancha en el segundo tiempo y a ser trasladado inmediatamente a la clínica. En el sanatorio médico le hicieron estudios y luego le dieron el alta, pero deberá permanecer 48 horas en reposo y luego deberá realizarse nuevos estudios. Pero sin embargo, por precaución, Medina se perdería varios partidos hasta que esté al 100%. Al mismo tiempo, Luis Advíncula y Paul Fernández quedaron entre algodones y se espera que en las próximas horas Boca emite un parte médico para aclarar sus situaciones. Por lo pronto se sabe que el peruano terminó con un problema en su rodilla y también se sometió a estudios para ver si es simplemente un golpe o un problema ligamentario. Mientras que lo del mediocampista ya se sabe bien qué es lo que tiene. Y en principio, lo de Paul sería una contractura muscular. Y la ausencia más grave es la de Nicolás Figal. El saguero central debió ser reemplazado en el complemento por una molestia muscular. Y ayer por la mañana se realizó estudios médicos que determinaron que sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda. Por ende, estará fuera nuevamente entre tres a cuatro semanas. Boca empató contra Fortaleza y comprometió seriamente sus posibilidades de clasificar como líder de su grupo en la Copa Sudamericana. Para poder ganar la zona, los dirigidos por Diego Martínez deberán esperar un milagro en la última fecha. Por lo que todo parece apuntar a que el Seneice quedará como escolta del grupo D. Y esto no es algo menor. Los segundos de cada grupo de la Copa Sudamericana jugarán 16 agos de final contra los equipos que salgan terceros en la Copa Libertadores. Mientras que los líderes del torneo que disputa el Seneice jugarán directamente los octavos de final. Ahora bien, en caso de quedar segundo, ¿qué rivales le pueden tocar a Boca? A continuación te nombro los posibles rivales de Boca a falta de una fecha para finalizar la fase de grupos. Como se mencionó, si Boca queda segundo en su grupo, se cruzará con algún tercero que baje de la Copa Libertadores. Pero en este caso los cruces no se darán por sorteo, sino que se determinarán por la posición de cada equipo en la tabla general de su campeonato. Es decir, el peor tercero de la Libertadores jugará contra el mejor segundo de la Copa Sudamericana y así sucesivamente. Actualmente Boca se estaría cruzando en los 16 agos de final con Universitario de Perú. El equipo peruano es el tercer mejor tercero de la Copa Libertadores, mientras que Boca es el sexto mejor segundo de la Copa Sudamericana. También podrían ser Palestino, Colo Colo, Estudiantes, Rosario Central, Independiente del Valle, Libertad y Barcelona de Ecuador. Los cruces serán ida y vuelta, sin gol de visitante, y los clubes que vengan de la Copa Sudamericana tendrán la ventaja de definir la serie como locales. Obviamente con partidos todavía por jugarse, este panorama y el rival puede cambiar. Bombazo, Paul Fernández no renueva y se va de Boca en junio. El calendario del 2024 está por llegar a la mitad y cada vez le queda menos tiempo a Boca para negociar los contratos que finalizan en diciembre. Entre ellos, el de Paul Fernández. Y si bien el volante es de las prioridades del club, la negociación está estancada ante una oferta desde Brasil que se interpuso entre Boca y el jugador. El mediocampista de 32 años es titular para Diego Martínez. Incluso salió a defenderlo cuando fue silbado por algunos hinchas a principio de año. También el presidente Juan Román Riquelme lo catalogó como el jugador más inteligente del fútbol argentino. Declaraciones que el hincha de Boca sigue sin entender a día de hoy. Sin embargo, pese a la banca del técnico y del propio Riquelme, la dirigencia no pudo cerrar la extensión de su vínculo que termina a fin de año. Y su continuidad en Boca empieza a ponerse en duda. Y en ese sentido, según pudimos averiguar, las charlas están estancadas ya que Paul tiene sobre la mesa dos ofertas de clubes de Brasil. Es por eso que el volante analiza marcharse del cuadro azul y oro al finalizar su contrato. Los dos clubes que quieren a Paul son el Inter de Porto Alegre y el Sao Paulo, quienes ya se comunicaron con el jugador, y hasta uno de los dos ya le habría hecho una oferta de precontrato para llegar en diciembre en condición de libre. En tanto de no llegar a un buen puerto, el club ya fue claro con este tipo de posturas como el caso de Valentini, quien no fue tenido más en cuenta al no querer firmar la renovación de su contrato. Por lo tanto, ¿Paul Fernández podría seguir sus pasos y ser colgado? De ser así más de un hincha, se pondría muy feliz ante esta noticia. Y ahora la pregunta del millón. Para vos, Paul Fernández, ¿se tiene que ir o se tiene que quedar en Boca? Dejá nuestra opinión, como siempre, en los comentarios. ¿Boca lo vende? ¿El Porto? ¿Y la oferta que haría por X? Hace tiempo que su nivel es de los mejores del fútbol argentino, y por eso mismo apareció en la órbita de diferentes equipos europeos. Sin duda alguna, X Fernández es el gran baluarte que tiene hoy en día a Boca, y es el producto de las divisiones inferiores. Pero ahora la noticia sobre su posible salida preocupa a todos los hinchas, pero no tanto a los dirigentes. A lo largo de las últimas horas, empezó a circular con fuerza la noticia de que el mediocampista de 21 años está en la órbita del Porto, el mismo equipo que se llevó a Alan Varela por casi 12 millones de dólares. La buena relación que mantienen ambas instituciones, además de que los scouting del elenco portugués quedaron maravillados con el rendimiento de X, han puesto en alerta a todos los hinchas del Ceneice, ya que en este mercado de junio podría llegar a irse. Principalmente porque es el momento de que los clubes europeos desembolsan la mayor cantidad de dinero para reforzar sus planteles, ya que arranca nuevamente de cero la temporada. Lo que te vamos a confirmar es que hasta el momento no hubo propuesta formal desde el Porto hacia Boca. Sin embargo, en Portugal confirman que en los próximos días van a caer una oferta formal por su pase. Según pudimos averiguar, la clave para que avancen por X sería justamente la venta de Alan Varela, ya que en caso de que el Porto lo venda por casi 50 millones de dólares, el X sería su reemplazo. Además, la oferta sería muy parecida a la que le hicieron en su momento por Varela, por lo que Boca podría recibir cerca de 10 millones por el porcentaje de la venta de Varela, y cerca de 12 millones si es que venden a X, todo en el mismo mercado. El primer refuerzo. Boca avanzó por Diego Baloyes. El mensaje de los hinchas llegó a la dirigencia, y es que claramente el plantel de Boca no está del todo completo. Si bien hay una base de 10 jugadores titulares, la realidad es que a Boca le falta mucho recambio y jerarquía. Ciclos cumplidos, jugadores que nunca rindieron, bajos rendimientos y falta de peso, son varios puntos que tiene en cuenta hoy en día la dirigencia para planificar el mercado de pases de junio, en donde será muy movido para Boca. Y en ese sentido, desde la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme, están trabajando de lleno en lo que será el próximo mercado de pases. A tal punto que en las últimas horas, avanzaron formalmente por la llegada del primer refuerzo. Como te pudimos confirmar en la previa de Boca Fortaleza, desde el Ceneice, están buscando sumar a Diego Baloyes, quien no tiene rodaje en el Juárez de México. Baloyes fue transferido desde Talleres al club mexicano el año pasado, y abonaron un total de 8 millones y medio de dólares por el 50% del pase, y firmó contrato hasta el 2027. Sabiendo estas condiciones, igualmente desde el club de la Ribera, levantaron el teléfono y se comunicaron con el jugador y con dirigentes del club mexicano. Si bien lo pagaron cerca de 9 millones por su pase, al tener poco rodaje y también por una cuestión personal del jugador, la posibilidad de que llegue a Boca son muy concretas. Aunque todavía no hubo un avance formal en cuanto a una oferta por parte de Boca. Además, el colombiano no ocuparía un cupo de extranjero, ya que tiene la nacionalidad argentina, algo clave en la búsqueda que está haciendo el club. El jugador quiere llegar a Boca y siempre fue su deseo, como así lo expresó meses atrás en su llegada a México. Mira. ¿Es esto que tuviste cerca de Boca Juno o fue humo? Sí, sí, es verdad. No me dejaron con otra cosa. El presidente, el presidente es el que decide eso. Si tuviera mis manos me hubiera quedado allá. ¿Has quedado más en Boca? Sí, sí, obvio. Pero bueno, no dependía de mí. ¿Arabia o Boca? Nández pidió volver. ¿Y lo llamó Román? De cara al desarrollo de la liga profesional y la fase de eliminación directa de la Copa Sudamericana, Boca comienza a pensar en el mercado de pases. Como es habitual, la danza de nombres ya está en marcha y Nathan Nandes fue uno de los más mencionados en las últimas horas. El mediocampista uruguayo dejó una gran impresión con la camiseta azul y oro entre 2017 y 2019. Cagliari compró su pase alrededor de 16 millones de euros y supo disfrutarlo en los últimos años. Sin embargo, su contrato finaliza en días y se abrió una puerta enorme para el regreso del uruguayo. Más allá del deseo de los hinchas de Boca en cada mercado de poder contar con la vuelta de Nandes, esta vez fue el propio volante quien abrió las puertas declarando lo siguiente. En Cagliari estás hace cinco años, ya vamos a tocar el tema de tu llegada acá. ¿Pero te gustaría regresar a Boca en algún momento? Y sí, Boca y Peñarol, claramente. ¿Peñarol también? Sí, sí, sí. ¿Pero te gustaría volver pleno o para que sea el último de tus equipos? No, no, volver vigente, volver vigente. Ahora bien, más allá de esto, hoy el futuro de Nandes estaría en dos destinos, Boca o Arabia Saudita. Si aún pudimos averiguar, el jugador es del gusto de Riquelme y más en un puesto que hoy Boca está buscando incorporar. Sin embargo, todo parece indicar que su futuro estaría en la Liga Árabe. Hay dos clubes interesados y ya tiene ofertas formales sobre la mesa, que claramente pasarían por muchísimo a la que podría hacerle Boca. Aunque igualmente no está confirmado y hay que esperar para ver qué pasa con su futuro. Se van los siete jugadores que se irían de Boca en el mercado de junio. En mi punto de vista, Boca, de una vez por todas, tiene que concentrarse más en el mercado de salidas que en el mercado de refuerzos. Yo entiendo que la gente pida siempre jugadores nuevos, pero para mí hay que hacer una limpieza en el plantel y volver a arrancar. Aprovechando que Boca no tiene Copa Libertadores y no tenemos la presión de pelear muchas cosas este año, yo priorizaría la de dejar ir a varios jugadores para purificar el plantel. Y en esta noticia les voy a contar en detalle los siete jugadores que tienen serias chances de irse de Boca en el mercado de junio. Y arranco de atrás para adelante. El primero en la lista es Javi García, sin minutos como suplente, y sumado a que Boca no le va a renovar en diciembre, Tigre está interesado y creo que se va a ir en junio. El segundo es Frank Fabra, yo lo banco, pero ya llegó a su fin de ciclo, lo quieren clubes de Brasil, México y Estados Unidos, y es muy probable que se vaya. El tercero es Campuzano, también sin minutos, su salida la veo muy posible. Tigre llamó a Boca por su pase, pero creo que el volante quiere irse al exterior. El cuarto es Juan Ramírez, el mimado de Román también tiene medio pie afuera, sin minutos, sin el apoyo del hincha Ramírez, se va a ir de Boca en este mercado, a donde no sabemos, pero bueno, veremos qué pasa. El quinto es Ezequiel Buyaude, que no hay nada para decir directamente, simplemente vuelve al Feyenoord. El sexto, pongo dos jugadores, Norberto, Briasco o Hanson, pongo a los dos juntos, porque desde Boca quieren que alguno de los dos se vaya, con la vuelta de Ceballos y el refuerzo que llegue en ese puesto, tanto Hanson como Briasco, alguno se va a ir. Y el último es Benedetto, confirmado también que no va a seguir en Boca, el Pipa muy posiblemente termine saliendo rumbo a México o a la MLS. Se viene la limpieza, muchachos. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy con las noticias más importantes del mundo Boca, espero que les haya servido para informarse y que les haya gustado. Que tengan un muy buen día y nos vemos en la próxima. Y, 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 aguante Boca. Chau chau.